¿Qué es Figma? Pues muy buenas, pues esta semana hablamos de Variants, ya sabéis, una de las funcionalidades más interesantes que tiene Figma, más potentes, más productivas y que a veces, quizá por eso, pues no les sacamos todo el partido que se puede. De hecho, con la aparición de las Properties, quizás pues hay mucho lío acerca de si refactorizar, cambiar... El tema es que yo creo que todavía se pueden hacer muchísimas cosas con Variants, de hecho creo que es una opción a tener en cuenta siempre primero antes de irse a cosas más complejas como pueden ser las Properties y os dejo algunas utilidades nativas y de Plugins que creo que nos pueden ayudar a trabajar con ellas de manera mucho más rápida. Venga, vamos a verlo. Venga, pues vamos a ver cómo son esas primero funcionalidades nativas que tiene Figma para poder de alguna manera acceder bien a las variantes sin tener que hacerlo o con selección manual o utilizando alguna de esas cosas que ya se consideran malas prácticas como pueden ser los componentes base. Ya sabéis, ese tipo de componentes en los que introducís todas las capas posibles para luego ir ocultándolas. Desde que aparecieron las Properties, ya sabéis que esa opción, y lo veremos en alguna píldora posterior, pues no son las más recomendadas, ¿vale? Pero bueno, el tema es que para seleccionar lo que serían variantes, por ejemplo en casos como estos, pues seguramente muchos habéis accedido o a la selección con el ratón de varios o dándole incluso con la opción de ir con la mayúscula, el Shift, apretando. Esto, como podéis imaginar, pues es bastante poco productivo, así que no sé si os habéis dado cuenta cuando seleccionáis los componentes, que ahora tenemos opciones aquí en la zona de Properties, que sería esta zona que veis aquí, ¿no? Donde están, pues eso, los diferentes tipos, en este caso de variantes, pues aquí tenéis este símbolo que pone Edit Property, que cuando le dais, tiene también un pequeño localizador, que ese sería este elemento, que además de para contar, veis que os dice el número de variantes que tenéis, nos sirve para seleccionarlas según esa variante, ¿vale? O sea que como podéis ver, yo puedo decir, seleccioname todos los Primary y como veis, me los selecciona de un golpe. También le puedo decir, por ejemplo, que me seleccione, en este caso, si volvéis otra vez, hay que seleccionar siempre el componente. Quiero que me selecciones, por ejemplo, todos los elementos Focus que tengo. Y como veis, puedo repetir, me dice, además del número, me selecciona, como veis, todos. Con lo cual, ahora yo podría aplicar cambios de manera global, pues de color o lo que quisierais, ¿vale? Quiero decir que en este caso, le voy a poner un borde, si queréis, para que entendáis a qué me refiero, pero veis que estoy aplicándole, como veis, cambios a todos los elementos, sobre todo si le ponéis aquí un color que se vea, que con lo que estoy haciendo no se ve muy bien, ¿vale? Pero veis, le acabo de aplicar a todos ese tipo de efecto. Así que ya tenéis, digo, por si no os habíais dado cuenta de esta opción, en la parte que tiene que ver con el componente, cómo podéis acceder a todas las variantes dándole a esta opción. Es verdad que no podéis mezclar, no podéis hacer como tu pequeño menú de opciones o de variantes conjuntas, pero bueno, es una opción. Porque también, aparte de esta, que sería una de las opciones que sería muy interesante que probarais, también hay una cosa que veo muy habitualmente, y aquí ya me voy a ir a plugins, y es que veo que está todo el mundo como muy obsesionado con las properties, y me estoy encontrando algunos componentes como este, que yo llamaría exagerados. Mirad, si os fijáis, al llevar tantas properties, en este caso este pequeño módulo, lo que nos hemos encontrado aquí es todas estas opciones, voy a hacer scroll, ¿eh? Mirad, podría estar casi la píldora entera hablando, y no acabaría del número de opciones que han sido activadas para poderse, digamos, aplicar y manipular este módulo que lleva un montón de anidados dentro. Es decir, que esto, no sé cómo lo veis, para la persona que lo ha hecho es un trabajo fino, fino, en cuanto a entendimiento de la herramienta y de capacidades de edición, pero creo que la persona que lo va a consumir después, pues se va a encontrar con un montón de problemas, ya que él no ha sido el creador. Con lo cual estas opciones pueden ser a veces, pues bastante como contraproducentes en este caso, ¿vale? Pues que sepáis que, aunque ya hay muchos UI kits, incluso algunos muy famosos como FrameX y algunos de estos que lo hacen así, yo creo que es mejor usar lo justo, ¿vale? Es decir, que no olvidéis que lo va a consumir alguien que no ha estado tan metido dentro de la generación de sus componentes. Con lo cual, yo recomiendo y sigo usando el plugin Selection Variants, ¿vale? ¿Qué hace este plugin? Pues mirad, cogéis, a esto es a lo que me refiero yo, ¿eh? Este sería un componente, como veis, un organismo, por ejemplo, y lo que tenemos son sus opciones de trabajo real, como veis aquí, ¿no? Que serían, pues, Style, Function, por ejemplo, Función y, por ejemplo, pues, Tamaño, ¿vale? Por si quisierais tener esa variante de Breakpoint, de Mobile o lo que sea. Veis que hasta aquí, yo creo que todo el mundo más o menos se puede manejar bien. Bien, ¿y cómo accedemos a esto? Porque, claro, la gracia de las Properties es precisamente que desde fuera tenemos acceso a todas las, digamos, customizaciones. Pues yo creo que es mejor usar este plugin porque lo que permite es esto. Fijaos, si llamo al plugin, se llama Selection Variants, lo que tengo es en una ventana todo eso para poder cambiarlo sin ningún problema. Con lo cual, no he tenido que generar documentación extrema o alternativa para todo esto. De hecho, fijaos, si yo vengo aquí y cambio, por ejemplo, veis que puedo ir cambiando perfectamente cualquiera de los elementos sin tener que haber creado ningún tipo de Property de esas que llamamos de componente, ¿no? Que salieron en la última actualización de Figma. Entonces, si os fijáis, ¿vale? Yo creo que queda claramente aquí que podemos cambiar todo. Incluso, fijaos, hasta los tamaños de los iconos. Podemos acceder a todos y cada uno de los elementos sin ningún tipo de problema, como veis. Así que yo creo que, en principio, no sé cómo lo veis, pero posiblemente, pues haya que tener también un poco más de cuidado a partir de ahora de usar de manera intensiva esas properties. Esto es una sugerencia solamente, que sepáis que Selection Variants, además, nos dejaría, por supuesto, si tuvierais varias instancias, pues os dejaría igualmente, como veis, ¿vale? Os dejaría igualmente acceder al cambio de lo que quisierais hacerle, ¿vale? O sea, quiere decir que, como podéis ver, no hay ningún problema, ¿vale? Para que podáis actuar o interactuar con lo que sería este tipo de, digamos, de Plugin, ¿vale? Así que lo tenéis, si os viene bien, si creéis que os puede ayudar. Y es un poco para intentar no controlar tanto el tema de las properties y que, ya os digo, que lo que hacen es un poco complejizar todo, ¿vale? No me enrollo más. Vamos a ver otro último plugin o funcionalidad que os puede venir también muy bien para lo que sería el trabajo con Variant. En este caso, se llama Variant Switcher. No sé si lo habéis usado. Seguramente puede que sí. Ya es un plugin que tiene tiempo. Pero si utilizáis lo que son Variants para vuestros iconos, que es una muy buena práctica, sobre todo si tenéis pesos diferentes, pues también habréis visto que a veces los colocáis en varios elementos y luego, pues para poder acceder a cambiarlos, tenéis que ir uno por uno. Quiero decir que si habéis hecho esto alguna vez, recordad que cuando tú seleccionas en Figma varios elementos de variantes, sale este mensaje, bueno, esta opción que es el que has seleccionado variantes diferentes y no te deja poder cambiarlas, salvo que vayas una por una, ¿vale? Sería este el cambio que habría que hacer. Habría que ir aquí y venir y decirle Volt. Habría que venir aquí, por ejemplo. En este caso, tenemos fijados todas estas variantes y yo podría, como veis, querer, pues eso, pero voy a deshacer para hacer el ejemplo bien. Ahí está. Yo podría querer cambiarlas todas de una vez, ¿vale? Imaginaos que tenéis 100, no solo 3. Pues mirad, además de que coge elementos que estén anidados, es decir, no hace falta ir a seleccionarlos, yo cojo estos 3 componentes que llevan dentro esos 3 iconos y mirad, el plugin, ¿vale? En este caso, recordad que se llama, lo tenéis aquí arriba, ¿vale? Variant Switcher. Pues le dais y ocurre esto. Vamos a llamarle, ¿vale? Lo tenemos aquí. Variant Switcher, le dais y ocurre lo siguiente. Nos deja, ya lo tengo relleno, ¿eh? Nos deja, en este caso, elegir lo que sería la property que queréis cambiar y los valores o lo que serían las variantes que queréis que se modifiquen. No olvidéis que este, por si no lo he dejado claro al verlo, tiene estas que veis aquí, ¿vale? Es decir, cada, tienes varios pesos, como veis, y también tenéis, ¿vale? Si le dais aquí como hemos dicho antes, tenéis estos valores y además tenéis estos otros valores. Así que, fijaos qué sencillo sería, por ejemplo, decirle que me cambie, seleccionando los 3, que me cambie Light por Ball. Por cierto, ¿veis que lo he puesto en minúsculas? Porque si le quitáis la opción de, que viene por defecto de búsqueda exacta, pues aunque lo pongas en minúsculas, si la palabra coincide, pues lo cambia igual, ¿vale? Entonces, si le dais, ocurre esto, que como veis, me ha cambiado automáticamente los 3 por su volt, ¿vale? Si hubiéramos elegido size, talla, ocurría exactamente lo mismo. Mirad, lo vamos a hacer. Le decimos que es size, en este caso, y le decimos, pues, creo que la que teníamos puesta, perdonad, vamos a mirarlo, es la de 32, y vamos a cambiarla, si queréis, por la de, como hemos dicho que tenía distintos tamaños, por la de 12, ¿vale? Pues venga, vamos a darle, 32 por 12, ahí le damos, cambiamos el valor, y ya veréis cómo automáticamente cambia por la de 12. Así que esto, ya sabéis que Figma no lo hace, salvo que seleccionáis, no hay un select with variance, o select por tipo de variantes, quiero decir, con lo cual, esta opción sería la más habitual. Cuando me refería a esa opción, me refiero a esta, sabéis que aquí, Figma tiene estas opciones, seleccionar todas las que coincidan con X, ¿vale? Y como veis, aunque sí que tiene la de variantes, no haría la selección, como en este caso os digo, un poco, pues eso, transversal de ese tipo de iconos, ¿vale? Yo creo que me he explicado bien, más o menos. Un ejemplo más, si queréis, para verlo, en este otro, sabéis que cada vez es más normal que las familias de iconos vengan así, mirad esta, esta viene con, como veis, 6 tipos de estilo, pues aquí igual, mirad, si yo traigo, por ejemplo, este, los podríamos incluso traer diferentes, ¿eh? Pero bueno, lo digo porque, por hacerlo todo bien, ¿vale? Así trayendo el valor, o en este caso, esta familia está hecha de 24 por 24, los tamaños, pero si os fijáis, ¿vale? Voy a traer, por ejemplo, uno más, este de aquí, y aquí pasaría exactamente igual. Si lo seleccionáis, llamáis a Variant Switcher, le decís que lo que queréis cambiar es, en este caso se llama Style, hay que cambiarlo, ¿vale? Como veis, y le decimos que, por ejemplo, en este caso, que la que hemos elegido era, si os fijáis aquí, la de Duotono, vamos a decirle que se cambien, ¿vale? Por la de, por ejemplo, pues, relleno, la última. Y como veis, y todo lo hemos hecho bien, ahí lo tenéis, ¿vale? Se cambian inmediatamente. Por cierto, habéis visto, y ya cierro, que cuando usáis el plugin también hay algunas opciones aquí más avanzadas, una de ellas es que esto se aplica a todo el documento, fijaos la potencia que tendría, y luego también podéis hacer que solo actúe en un nivel y no en anidados, y también podéis ponerle el nombre del componente por delante para que solo actúe sobre ese componente, es decir, que como podéis ver, la herramienta es fantástica, sobre todo, yo creo, si trabajáis con iconos, ¿no? Pero bueno, creo que es aplicable a cualquier tipo de trabajo que hagáis con variantes que queráis intercambiar. Bueno, pues ya habéis visto cómo funcionan estas funcionalidades, tanto nativas como de plugins, y ahora a probarlas con las Variant. Yo creo que nos pueden hacer, por lo menos, trabajar de una manera, pues, más amigable, con menos presión, con menos pérdida de tiempo. Así que venga, a probarlo y me contáis. Venga, chao.